¿Qué es la segunda generación de políticas sociales? ¿Qué es la segunda generación de políticas sociales? Hay una propuesta actual del gobierno que se va a discutir en la legislación, en el Congreso, que tiene que ver con reducción de aportes patronales. Hay distintas miradas, lo que es claro es que la Argentina tiene que tener un esquema de primer empleo joven y que ese esquema le dé chance a quien toma un joven de tener una ventaja impositiva. El PPP de Córdoba ha sido pionero en eso. Creo yo que la Argentina tiene que hacerlo en escala y que la política pública, solo es política pública, si es en escala. Si hay un millón y medio de jóvenes que no estudian y trabajan y hacemos un programa para 10 jóvenes, ayuda a los 10 jóvenes, va a aportar algo, pero eso no es una política pública. Para que haya una política pública tiene que estar en escala, tiene que estar cerca del problema a resolver. Entonces me parece que la primera propuesta es crear el derecho a primer empleo en Argentina, buscar mecanismos en donde las empresas tomen a los jóvenes, creo yo que tiene que venir con una deducción impositiva importante. Ahora eso resuelve una parte del problema, resuelve el tema de que las empresas creen oferta para los jóvenes cuando buscan trabajadores, pero no resuelve el problema de que al joven le cuesta ir todos los días a trabajar 8 horas, no resuelve el problema de la cultura del trabajo, no resuelve el problema del sostenimiento. Y ahí diría, hace falta una segunda política, creo yo, más importante que la primera, y es crear una red de acompañamiento. Soy de los que creen que hay que crear una red de 20.000 tutores en Argentina, buscando al cura, al pastor, a la maestra, al técnico del club de barrio, al privado de la esquina, a los que tienen la equilibridad. ¿Qué cosas tienen que hacer esos tutores? Entrar en las casas, ir a buscar a los jóvenes que están complicados, contactarse con... Con los padres y su familia, contactar con la escuela y con el trabajo, establecer un método, tres veces por semana entrar a las casas, hacer un informe quincenal, hacer informe y vincular con la directora de la escuela y con el trabajo, ir a buscar a los jóvenes que están perdidos y que están afuera de todo. Esto se hace con una red de gente entrando a las casas, y esto requiere muchos recursos y mucha apuesta del Estado para armar un sistema de acompañamiento. Yo a ese sistema de acompañamiento lo llamo tutores.